Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy mafioso y vamos a ver toda la información que tenemos a día de hoy sobre Kamisato Ayato, el jefe del clan de Kamisato Y hay que decir varias cosas, lo primero es que vamos a ver literalmente todo, vamos a ver las habilidades elementales, vamos a ver la ulti, vamos a ver los talentos que a día de hoy conocemos del personaje Los pequeños cambios que están haciendo y hasta las constelaciones, vamos a ver todos los detalles, pero, 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 hay que indicar dos cosas La primera es que toda la información está sacada del twitter de mi amigo Kovac, que os voy a dejar una bibliografía que te cagas en la descripción para que podáis vosotros mismos ir a verlo Bueno, hay que ver tres cosas, la segunda es que no voy a enseñar ningún tipo de imagen, vídeo, que pueda llegar a tener problemas Ya que a fin de cuentas todos los modelos y datos que son de la beta te pueden llegar a meter en líos fiscales Y no sé vosotros, pero me gusta vivir a día de hoy sin ninguna demanda judicial Y lo último es que todo esto está en beta y está sujeto a modificaciones ¿Qué significa eso? Pues que todos los datos, para bien o para mal, pueden ser modificados de cara al producto final Si me apuras, puede Ayato llegar a cambiar el modelo, puede llegar a cambiar el elemento, puede llegar a cambiar el arma, puede llegar a cambiar hasta el nombre Porque todo está sujeto a modificaciones, que no te digo que lo hagan, porque normalmente no lo hacen Pero las habilidades y los porcentajes sí que pueden llegar a sufrir algunos cambios Pues sí, sí que ha habido cambios, de hecho justo he grabado el vídeo y estoy volviendo a grabar el mismo vídeo Porque ha habido unos cuantos cambios que, para que los tengáis en cuenta, los voy a decir de entrada Porque no están en los tuits originales, pero los vamos a tener en consideración La C1 habrá sufrido un cambio, que ahora lo vemos También habrá un cambio en el aspecto de la habilidad elemental, que nos indica aquí que ahora también los trato El aumento del daño que va a hacer con los golpes provocados por la habilidad elemental Y también la waveflash, que ha mejorado bastante el porcentaje de daño total Así que ha mejorado el daño total del DPS La habilidad elemental ha sido lo que más ha cambiado, que es lo más excitante Excitante, porque habrá cosas que no me cuadraban y ahora cada vez me van cuadrando más Por ejemplo, el tiempo de espera de la habilidad que te pone aquí Dura 15 segundos, tiempo de espera de 20, bien, ahora en vez de 20 durará 12 segundos Dicho esto, vamos a ir viéndolo todo por parte y voy a ir aplicando los cambios Pero también os los dejaré para que los podáis ver La habilidad elemental de Kamisato Ayato lo que hace es que crea un taunt Crea un clon de Hidro, el cual los enemigos van a ir a pegarle Y cuando explote hará daño de Hidro en el área Es como Mona, literalmente es como Mona Pero bueno, ahora ha mejorado bastante Los ataques normales que tenga Ayato, todos los que pegue Que por cierto son muy anime y molan un montón Aparte de que golpea muy rápido, la verdad está muy chulo No pueden ser superpuestos por otros elementos Es decir, el campo de escarcha de Chongyun No hará estos ataques de Krio Ni la C6 de Bennett lo hará de Piro Es un poco igual que cuando Hutao, Joimiya, Tartaglia Se dan la habilidad elemental o Xiao la ulti O sea, se quedan de ese elemento Luego aparte los ataques crean un efecto Denominado Flash Wave El daño es proporcional a la vida de Ayato cada 0,1 segundos Hasta 4 veces Esto será muy importante Porque habrá una constelación que lo mejore De una manera mucho más amplia Esto será muy interesante porque habrá una constelación que amplíe esto Que lo veremos ahora más adelante Obviamente la resistencia a las interrupciones Y luego el tiempo de espera de la habilidad se reduce Cuando los aliados hacen daño con los ataques normales Durará, como he dicho, 15 segundos Pero el tiempo de espera es de 12 Habrá que ver si esto cambia Porque ahora mismo digamos que se superpone Por así decirlo La cosa es que Es lo que comentaba anteriormente en el otro vídeo Que nunca jamás veréis Pero es que es curioso Como no quieres que esté Ayato en el campo Es decir, el daño que hace Ayato y todo esto Se beneficia el tiempo de espera Cuando él no está en el campo y pega en otros Solamente quieres el señuelo Es bastante curioso La forma de funcionar que tiene Eso sí, el daño del Wave Flash ha aumentado De un 0,87 a 1,11 El porcentaje ha aumentado bastante más Recordemos que encima va con la vida ¿Vale? Va con la vida máxima O sea, antes era de un 0,87 de la vida máxima Ahora va a 1,11 No creo que sea vinculante la vida total de Ayato Al menos por ahora Pero sí que es una parte que puede ser Bastante interesante tenerlo como subestat pasivo Todas esas partes de vida en porcentaje Nice, ahora de forma pasiva te va a interesar No lo buscaría como principal stat Pero si toca, pues toca También el daño que va a hacer Y todas estas cosas aumentará Porque los golpes de la habilidad elemental a nivel 10 Hacen 104,6 116,5 128,4 La duración pone aquí que son 6 segundos En vez de 15 Parece ser que ha sido cambiado El daño de la ilusión El del señuelo serán 200,6% Insisto, a nivel 10 Durará 6 segundos esta ilusión Y el tiempo de espera son de 12 segundos Así que parece ser Que toda esta parte ha sido cambiada Como os estoy indicando aquí Mejorada y cambiada Sin embargo sigo sin entender realmente la utilidad En plan de quieres que esté en el campo O no quieres que esté en el campo Este será el principal fallo Que veo en Ayato Sin embargo su ulti es muy interesante Pero volvemos a la misma historia Crea un área bastante grande Bastante amplia de hidro Que hará daño de hidro constante A los enemigos que haya en la zona Lo cual te permitirá Imbuirles en hidro Para hacer reacciones elementales Tanto de congelado Como de vaporizados Así que bastante rentable en este aspecto Un poco parecido Si me apuras todo el moveset Y toda la forma de actuar A Ganju Pero esto lo veremos más adelante En la conclusión El punto está en que dentro de este área Aumentará la velocidad de los ataques De los personajes menos de Ayato Dentro de este área ¿Acaso que lo cambien? Que no lo sé Que yo espero que sí Pero Ayato no se beneficiará De su propio Bono Sino el resto de personajes Coste 80 Duración 15 segundos Y tiempo de espera de 20 segundos Esto sigue sin cuadrarme De cara a una constelación Que ahora veremos más adelante Pero desde luego Es curioso Cómo funciona En este aspecto Sigue sin ser vinculante A día de hoy O sea No le acabo de ver el punto Porque volvemos a lo mismo Si fuera de verdad importante Ayato debería ser sub DPS Fuera del campo Y no acabo de ver la utilidad 100% Veo que esto va a ser interesante Veremos el daño total Que acaba realizando Pero desde luego Si me apuras Y me preguntas Creo que vamos a ver Muchos cambios en Ayato A lo largo De toda la beta entera Os dejaré unos cuantos vídeos Para que veáis Cómo llega a aplicar hidro a Ayato Lo hace bastante bien Con una velocidad bastante decente Y es curioso Porque Shinkyu Es el personaje Que mejor llega a romper los escudos Mona y Bárbara Más o menos Kokomi Que debería ser el mejor No lo hace Y Tartaglia evidentemente sí Ayato va un poco En la línea Pues un poco Entre Tartaglia Y hasta Shinkyu En plan De lo hace bastante bien Pero vuelvo al punto En plan de La gente Todo el mundo Está preguntando Si es sub DPS O es DPS Y a mí me parece muy Híbrido En ese aspecto Es como que están dando Aspectos de sub DPS A un personaje DPS No acaba de encajar Ni una cosa Ni la otra Lo cual es curioso De hecho ahora veremos El arma y también La recarga de energía De Ayato a día de hoy Parece ser que activará Una partícula Cada vez que él Haga un ataque Con su habilidad elemental activada Que como veis ha mejorado Tendrá un cooldown De 1,9 segundos Y la habilidad dura 6 Y bueno pues el tiempo de espera Que ha sido cambiado Y todas estas cosillas Que parece ser que ha mejorado Así que el tema De la recarga de energía Parece ser que va a recargar bien Lo cual siguen siendo habilidades De un sub DPS De apoyo Un buffer El tema de sus constelaciones De lo mejorcito Y de lo peorcito Lo primero es que el daño De su habilidad elemental Los golpes que va a hacer Con su habilidad elemental A los enemigos Que tengan menos del 50% de vida Igual que Diluc En vez de ser un 30 Ha mejorado un 40 Ha mejorado A mí no me acaba de convencer esto Porque es muy situacional Contra bosses O enemigos con mucha vida Sobre todo para el abismo Está muy bien Pero para los enemigos chiquitos Pues no le sacas tanto partido Es más sería mejor al revés Pero oye pues yo que sé Es una habilidad que tiene No sé si es tan relevante Como constelación Desde luego Diluc la tiene Pero bueno La segunda constelación Es la que a mí me chirría más Ya que hasta ahora En Inazuma Todos los personajes Han tenido un AC2 Muy potente Y en este caso Los stacks de Wave Flash Los que van con la vida en porcentaje Que ha sido bufada Y ha sido mejorada Incrementarán a 5 Y al tener 3 stacks La vida máxima Mejorará En un 40% Lo que significa Que pegarás más Con los Wave Flash Que es una especie De obstrucción de flujo Como lo hace Tartaglia Y será más vinculante Así que se beneficia de ello No sé hasta qué punto Esto será bueno Pero desde luego Esta habilidad Al AC2 Es para estar en el campo No para estar fuera O sea lo aplicas Estando en el campo Con los golpes Que mete Ayato Curioso En ese aspecto Como poco Luego su C3 Pues mejorará Uno de los dos talentos Creo que es la ulti Creo No me hagáis mucho caso La verdad No tengo 100% claro Cuál de las dos es Y esta es la constelación Que más me enfada Después de su burst De su ulti Todos los aliados cercanos Menos Ayato Conseguirán un 20% Del ataque normal Durante 10 segundos A ver ¿Cómo te explico esto? Su ulti Tiene un tiempo de espera De 20 segundos Y tú lo que nos estás dando Aquí En este caso Es Que va a mejorar Bien un 20% De los ataques normales Durante 10 segundos No se solapa No encaja No tiene ningún sentido Yo pensaba que había mejorado esto Pero no acaba de cuadrar exactamente No tiene mucho fundamento Porque No llegas a solaparlo Y hay personajes Que te van a dar muchísimo Más beneficio Veas Shenge O incluso Otras tantas composiciones Por mucho menos Tener que tirar una ulti Y que aumente solamente Un 20% El daño De los ataques normales Durante 10 segundos No es que esté mal Pero Tras una C4 O sea Esto debería ser Un talento pasivo Que tenga Ayato Y no una C4 Si es una C4 Debería solaparse Perfectamente Con el tiempo de espera De la ulti Que es cara Y dura bastante tiempo Y todas estas cosas El tiempo de espera y tal Y no debería ser un 20% Debería mejorar un 50% Debería ser muy elevado O sea Debería ser un porcentaje Muy 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 alto Es muy bueno Encaja muy bien Con los personajes Que sobre todo Va a ir buenas composiciones Es decir Jutao Yemi Ayaka Va a funcionar Pero un 20% De ataque Durante 10 segundos Solamente los ataques normales Que no los cargados Bueno Jutao no Jutao no Y Tras la C4 No acabo de entender Este punto No me gusta No me convence Para nada Este matiz O sea Debería ser un talento pasivo Y ya está O sea Si esto me lo das Como talento pasivo Lo compro Como Otra constelación No lo acabo de ver Yo creo que va a haber cambios Yo creo que va a haber cambios Y que Vamos a encontrarnos Modificaciones La C5 pues mejorará el otro talento El que no haya sido anteriormente Y por último Su C6 Después de su habilidad elemental La cual ha sido ampliamente mejorada El próximo ataque Que golpee Ayato Que él lo golpee Creará dos cortes Al hacer daño al enemigo Cada corte haciendo 300% del daño Del ataque base de Ayato Lo cual Nice Estos cortes No estarán afectados por Wave Flash Esto no lo acabo de entender Si que deberían estar aplicados Ya que es la parte interesante Es como su obstrucción de flujo Es mucho daño adicional Que hay que tener en consideración Y sin embargo No lo tiene en cuenta No me parece tan buena Para ser una C6 Creo que va a hacer un daño Interesante Pero no me parece para tanto Para ser una C6 O sea Aunque sea que aplique esto No lo sé Su arma es que el bono elemental Mejorará en un 12% Es una espada ligera Como su arma evidentemente Su bono elemental O sea Todos los bonos elementales Vaya Mejorarán un 12% Y cuando otros personajes Del equipo Hagan daño Crearán un destaque Al personaje que tenga la espada Máximo 5 stacks Y se crea uno Cada 0,3 segundos Cuando el personaje Que tenga el arma Salga al campo de vuelta Al hacer su habilidad elemental Consumirá todos los stacks Y el daño de ataque normal En un más 8 Por cada stack Y dura 8 segundos Es decir Va a poder acumular Este 8% 5 veces Solapables Y va a durar 8 segundos Y va a aumentar El daño del ataque normal Curioso Porque para Yato Así va a funcionar Pero es O sea Es que te demuestra Que es híbrido Te demuestra Que es una especie De cambio O sea En plan de Quieres que esté fuera del campo Pero quieres que salga Y haga un daño Muy rápido En plan De un daño elemental fuerte En plan de Durante 8 segundos Y lo quitas O sea Es como No tiene un tiempo de espera Como tal Pero quieren O sea Es que no lo sé Es que no me cuadra O sea No acabo de ver No cuadra el personaje Lo siento chicos No encaja También te digo Que para Yaka Va a ser un arma Excepcional Esta de aquí Y por Por como va a funcionar Y todo O sea Es de 10 Y según Raiden Si sus ataques No fueran de ulti Sino básicos También Para Yato Va a ir bien Evidentemente va a ir bien Pero a día de hoy Me provoca muchas dudas Hay gameplay Hay movimiento Hay un montón de información Sobre el personaje Igual que de otras tantas cosas Yo he querido resumirlo A día de hoy Y quiero sacar las siguientes conclusiones Yato es bueno Porque es de Hydro Ya tiene un más uno O sea Ya de serie Simplemente por ser Hydro Y por los pocos personajes Que hay de Hydro Pesa que va a venir Otro personaje Que más adelante cubriremos Ya hace que sea un 7 sobre 10 Simplemente por ser Hydro Así de fácil El punto está en que A día de hoy Con la información que tenemos Es un poco extraño ¿Cómo funciona? Insisto Hay cosas del personaje Que están enfocadas como DPS Y otras como sub DPS O de apoyo Y es una especie de mezcla Que podría llegar a estar bien Pero no acabo de ver aún el uso Seguro que me estoy perdiendo cosas Y que cuando salga Cambia radicalmente Pero a día de hoy Sinceramente Hayato no me parece Para tanto Me parece un personaje Bastante Poco relevante Que su poder bueno de apoyo Está capado en altas constelaciones Que sus habilidades No es que sean impresionantes Vamos a ver Poner un señuelo Que haga daño de Hydro En área y tal Te lo hace mona Te lo hace ganju Y sirve casi en las mismas Composiciones Es incluso mejor Un área grande de Hydro Que va aplicando Hydro Te lo hace ganju En plan de Hay muchos personajes Que ya hacen este efecto Y encima aumenta el crío Entonces Es como que No acabo de entender O no acabo de ver El uso de Ayato De una manera coherente No me parece tan bueno Por ahora Insisto Por ahora Estéticamente es impresionante Y el moveset Y la forma que tiene de aplicar Hydro Mola un montón Es verdad que estéticamente A mí me llama la atención Me gusta Pero si lo tuviera que analizar A día de hoy Con los datos que tenemos De una forma objetiva Se me queda un poco flojo Se me queda bastante flojo Habría que ver Cómo van cambiando Porque es como que Se han quedado Entre medias De querer hacer dos cosas Y no han acabado Haciendo ninguna No acabo de verle el punto Que ojo eh Que puede que cuando salgas En una especie de Ayaka Igual que Ayaka decían Que iba a ser de apoyo Y ahora es el mejor DPS de crío Del juego Y de hecho casi De los mejores del juego entero Pero ese es el punto Que no acaban de pulirlo bien O no acaban de explicar Bien cómo va a funcionar Ayato Y a día de hoy Sinceramente Comparándolo en concreto Con Kokomi No por nada Sino porque es el banner Inmediatamente anterior Dicen que va a ser El primer banner De la 2.6 Aunque es pronto para decirlo Pero comparándolo con Kokomi Kokomi me sigue pareciendo Mejor buffer Mejor personaje incluso De DPS Y mejor personaje De apoyo y healer En todos los aspectos Lo siento Lo siento Esto no significa Que no tires por él Me baso en los datos Que hay por ahora No obstante Como digo siempre Por suerte Sobre Kamisato Ayato Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Guías y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!